Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Que hay veces que me voy sintiendo solo, prometo no tocarte, estás segura Que hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio, tuyo, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Amigo no perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Que hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres vivir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Solo por eso, tú debes hacerme duro Para vivir esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero solo en las palabras Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres vivir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te me vas En esta historia entre tus dedos En esta historia entre tus dedos Gracias por ver el video.